¡Eso vale! Y las casadas también, sí señor Y los vertebros Y las casadas también, sí señor La vida de mis pesares Ojo este papel volando en la vida de mis pesares Ojo este papel volando a todos dices que sí Pero no me digas cuando así me dijiste a mí Y por eso vivo quemando Ojo este papel volando Andale Miguelón Vamos bailando Como es la vida que la quiero Con tu hermosa De ser que la vida que la quiero Con tu hermosa De ser que la vida que la quiero Son los pocos maestro ¿Dónde está la gente de los lugares esta noche? Vamos bailando Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está la gente de los lugares esta noche? ¿Dónde está la gente de los lugares esta noche? Vamos a divertirnos, vamos a divertirnos ¿Puedo saber que la vida que la quiero Con tu hermosa ¿Cuando me da esa ñ çok Queda ver que la vida que la quiero Con tu hermosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!